Se clave el monotimí Dele cobe y ponay te van, dele je coye O paisa guapa también Umi bagui pete y se jajen Dele cobe, va coina, ube bagui Dele, la vía ya po, pura queimí Debe clave el monotimí Se clave el monotimí Deja el ponderapu Dele, la vía ya po, pura queimí Dele, la vía, pu, pura queimim Dele, la vía ya po, pura queimí Debe clave el monotimí Tu pasé en ayer uré, tomé ese ver a suerte Ayer es donde la gente, todo el tiempo está ahí conmigo Ope, nena, cuando en mí, tombo, jorú, señé, amén, después tú, cuáles, amén Upe, botán, huán, gemí, se trave el monotimí Gracias por ver el video